... Por el atuendo que lleva estamos infiriendo que se trate de un sacrificador porque tiene como ofrenda tres cuchillos de cobre algunos objetos de metal un faldín confeccionado por láminas circulares de cobre y además en su entorno están depositados algunos elementos de cerámica en el cerco ¿Tanto? No, está bien protegido Bueno, aquí me complejo la primera vez ¿Eso le dije? ¿Eso le dije a él? Sí, una mina de cobre ¿Cuándo termine? ¡Pfff! 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 ¡Pfff!